Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, ha sido acusado de fraude millonario a varias personas y ahora trascendió que el empresario fue detenido en Estados Unidos, así lo dieron a conocer en el programa de primera mano en donde dieron algunos detalles del arresto de Ramos, quien engañó a Alejandra Guzmán y se quedó con varios millones de dólares. En el programa de espectáculos se informó que el pasado 16 de abril se detuvo a Larry Ramos, quien supuestamente iba acompañado por Ninel Conde, ya que la pareja había viajado y se encontraban en Florida. La detención de Larry Ramos fue gracias a una investigación que hizo la FBI del caso del esposo de Ninel Conde, quien tiene varias denuncias en su contra por fraude. Se cree que si Larry Ramos paga una fianza podría salir de la cárcel, sin embargo, tendría que permanecer en Miami hasta que se lleve a cabo el juicio y se determina su condena. En entrevista con de primera mano, Guillermo Carvajal, quien hace tiempo trabajó junto a Alejandra Guzmán y a quien también defraudó Larry Ramos, contó algunos detalles de la detención del esposo de Ninel Conde. Hoy lo que tenemos de alegría es que este individuo ya no puede seguir engañando. Este señor ya no tiene posibilidad alguna de seguir timando gente Guillermo Carvajal aseguró que la investigación determinó que Larry Ramos hizo un fraude a varias personas por cerca de 22 millones de dólares y que el caso ya es criminal y no civil, algo que buscaban quienes habían denunciado a Larry. Nos informó la fiscalía a través de nuestro abogado que ya está detenido, pero no los detalles de cómo fue la detención. Tengo entendido que iba a tomar un vuelo a Houston, pero no sé si Ninel estaba con él. Guillermo Carvajal mencionó que la policía podría dejar salir a Larry Ramos si paga una fianza de la que desconoce el monto. Ahorita obtuvimos lo que es la aprehensión, hay el concepto de la fianza, no sé cuánto sea la fianza y si él lo cumple le van a poner un grillete y no puede salir de Miami hasta que se termine el juicio, ahí vendrá cuál es la reparación del daño y su condena. Finalmente, contó cómo era el modus operandi de Larry Ramos para estafar a las personas a quienes les aseguraba que los invertía para generar el doble de ganancias. El generó una aplicación que era parecida a la de los bancos y ponías 10 dólares, un millón de dólares y veías el comportamiento, la inversión. Lo invertía en oro, bronce o plata basado en un algoritmo, jugaba en la bolsa y le sugería dónde poner el dinero. El interés estaba como en 1.8 mensual y dos meses al año no jugaba porque nos transmitía que había riesgo, tenía un socio que operan transmitiendo confianza. Le depositabas, el dinero, y lo veías, tenías tu aplicación que era tu estado de cuenta y balance, como el banco, pero no existía. Él gastaba en la fachada de oficinas, en la app y cuando iba a visitarte, esos eran sus gastos. El interés está en la fachada de oficinas, en la app y cuando iba a visitarte, esos eran sus gastos.